Profesores de la institución educativa Agustín Parra manifiestan que Médicos Asociados S.A. es una entidad promotora de salud que presta un nivel bajo de satisfacción a la planta docente simigense. Pertenecemos a la EPS de Médicos Asociados, pero es una EPS que no nos presta un servicio satisfactorio. Ellos dicen que en Bogotá están todos los especialistas, pero muchas veces una atención de medicina general es a lo único que tenemos aquí acceso y parte de especialistas y demás nos toca hasta allá. Eso nos implica gastos de transporte, gastos de desplazamiento y demás gastos. Si la EPS Médicos Asociados S.A. contara con una sede en Simijaca, la planta docente del Colparra ahorraría mucho dinero y evitaría gastos innecesarios, según la docente Caterine Ochoa. Cuando nosotros estamos también contribuyendo, porque a nosotros nos descuentan de nuestro sueldo, nosotros no estamos recibiendo nada regalado, a nosotros nos descuentan y de ahí de ese descuento que es a nivel nacional, se debería tomar ese dinero para hacernos una buena prestación del servicio y no como a ellos les parezca. La docente Ochoa afirma que debido a la falta de maestros, la institución Agustín Parra ha implementado diferentes tácticas que, por más buenas que sean, han suplido muy poco la necesidad de conocimientos por parte de los estudiantes. Hoy, de acuerdo con información de la rectoría, el Colparra necesita seis docentes. La Secretaría de Educación de Cundinamarca solo envió uno.